No puede esperar, porque ya está con nosotros, es Leonel Martínez, a quien lo saludamos a continuación, hombre de Visterman y también, por supuesto, de la selección boliviana. Leonel, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Bienvenido, activos, por noticias. ¿Qué tal, Eric? Buenas noches. Buenas noches, Mariana. Gracias por la invitación. Y agradecer por invitarme. Bueno, como todos nosotros, los jugadores, los que estamos en los planes, el profe y los que no, lo que queremos es que vuela muy pronto el fútbol, ¿no? Como ustedes saben, muchos países de Sudamérica ya han comenzado a entrenar. Algunos ya están participando oficialmente y creo que seríamos los únicos en Sudamérica en los que no estamos pudiendo hacer lo nuestro, de entrenar y poder, bueno, ir avanzando un poco en el tema de los entrenamientos con los que se requiere mayormente, el tema de la bioseguridad, ¿no? Y bueno, pues tratando de sobrellevar esta situación porque es complicado para nosotros que vivimos de fútbol, tenemos que estar entrenando con lo que se puede para no perder mucho el ritmo, ¿no? Porque no es lo mismo entrenar en un ejercicio reducido que entrenar en la cancha, ¿no? Como estamos acostumbrados. ¿Ese trabajo es un tema motivacional? ¿Es un tema que tiene que ver con alguna parte física? No sé, ¿cuáles son los trabajos que hacen con la selección, por supuesto? Aparte de lo que hace con Mr. Mann, en particular con Farías. A ver, contar un poquito al país cómo se prepara ya todo este operativo. Todo es un diferente trabajo. Creo que acá de todo un poco sabe mucho de la idea de juego que queremos implementar en los partidos, de poder adaptarnos lo más rápido posible a esa idea y también, bueno, analizando a las elecciones que nos vamos a enfrentar y también en lo psicológico, ¿no? Creo que es importante siempre trabajar la parte mental. También por lo que sacó el informe la FIFA de que se podría volver en septiembre, podríamos decir. Entonces, es como que el tiempo nos está pisando en este caso. ¿Qué piensan acerca de que se trabaje de manera encapsulada, podríamos decir, la selección? ¿Ya podríamos decirlo? ¿Qué piensan sobre eso? Estamos de acuerdo, ¿no? Creo que, como te he dicho, si usted pregunta a cualquiera de los jugadores de cada equipo, se va a decir que tiene muchas ganas de volver a entrenar. Y, como he dicho también, estamos en desventaja. Muchos equipos de Sudamérica están entrenando ya hace muchos días, muchas semanas y aquí no se puede dar una solución para que volvamos a entrenar.